Con fuerza, con fuerza, oye, con fuerza Oye, oye Dale, dale, dale Codo, 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 codo A, dos, dos, tres, cuatro, cinco Ahora pues Inclinadas, inclinadas, inclinadas 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 Patada, patada, patada La mano, la mano, la mano La mano Ae, eso, dale, 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 con ganas Con ganas Muy bien Gira, 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 gira Gira, gira, gira Dale Oceaori, ahor такое Boюда Lasatchita Hey Bye 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 Ih, oy, oy Dale, dale, dale Hey, hey 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 1, 2 Sigue, 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 sigue A ver, ey, 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 ey Levanta, vuelve el palo y se sienta en la mesa Y por sus churis y que había unаласьo de su progressión Con una cordilla, nos escuchamos casi cab哪 A su monster había un 붙o de su progressión Como un accidente,ταν fue en un momento De la velocidad es un pedal, y vamos a enseñar que ahora quiero verte con la velocidad C equis, equis, equis Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Gira, 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 gira Codazo, codazo Salta, 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 salta Salta, 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 salta Dale, dale, dale Ya está, buena Ya está, ya ves Ahora, 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 agárrate, agárrate Nos viene la segunda tanda